la ideología de las reformas de petro columna de hernán uribe lópez petro intenta hacernos creer que él sabe mejor que la mayoría del país lo que más nos conviene y pese a que el 69 por ciento de los colombianos considera que es mala la reforma de la salud él continúa adelante con ella y también con la reforma laboral pensional y de la educación no las impone como a disminuidos mentales por nuestro propio beneficio pero petro realmente considera que el nuevo régimen que trae la reforma de la salud por ejemplo es mejor que el sistema actual parece que no el dane acaba de eliminar del formulario de la encuesta de calidad de vida sb a partir de 2024 la pregunta relacionada con los gastos de los hogares además no publicará cuadros con los resultados de esta medición para 2022 ni incluirá el módulo de gastos de la sb de 2023 con lo anterior el gobierno nacional y los ciudadanos nos quedaremos sin información para medir el impacto los supuestos beneficios esperados de las reformas cuando sean aprobadas en el caso de la salud parece que el gobierno sabe ya que la mala atención futura obligará a los colombianos a incurrir en mayores gastos al acudir a la contratación de servicios privados cuando los pueda pagar para el gobierno será más fácil mentir si no hay estadísticas que lo reputen la pregunta entonces es son razones ideológicas las que impulsan las reformas podría decirse que son los prejuicios contra la presencia del sector privado en la prestación de servicios de salud contra los fondos privados de pensiones y contra las universidades privadas pues se aduce que la salud no es una mercancía sin un derecho social en el que no pueden existir el lucro y que en la educación debe haber gratuidad para todos los estudiantes lo que ha llevado a eliminar los créditos del isectex para pregrado y porque un derecho fundamental es incompartible con la capacidad de pago para reputar estos motivos puede argumentarse que lo que el gobierno debe exigir de los prestadores de servicios son umbrales mínimos en la calidad y no prohibir el lucro garantizar el acceso a un servicio mejor en vez de buscar igualdad de acceso a servicios mediocres pero es plausible pensar que las razones ideológicas son sólo pachadas de las reformas y que el objetivo último son los cuantiosos recursos que mueven la salud y las pensiones los de la salud se entregarán con la actitud a los políticos regionales para de esta forma crear una red de apoyo al régimen y los recursos de la mayoría de los aportantes a pensión irán a corpensiones mientras continúa el trámite en el congreso de esta reforma se lanza el programa jóvenes en paz sobre lo que petro hijo serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar por no participar en la violencia por estudiar les vamos a dar una ayuda para que entren al sena y a la universidad en la reunión de alcaldes y gobernadores del 13 y 14 de diciembre en cali petro despidió a los alcaldes electos que buscaran para este programa jóvenes con antecedentes penales para darles un millón de pesos al mes a cada uno a villavicencio por citar un caso le corresponde una cuota de 3 mil 500 jóvenes en total serían unos 100 mil jóvenes con un costo de 1,2 billones anuales seguramente se afectará el programa jóvenes en acción que tiene más cobertura y más incidencia en la reducción de la pobreza y movilidad social mediante transferencias condicionadas y que no discrimina por no tener antecedentes penales el nuevo programa claramente politiza las ayudas induce al adoctrinamiento y el crimen para cumplir requisitos de acceso generando incentivos perversos y moralmente cuestionables y lo más grave de todo es que puede estarse forjando la creación de una nueva primera línea que será la encargada de apoyar a un régimen cada vez más desprestigiado en un país en el que 79 por ciento de la población considera que la situación está empeorando y simultáneamente la fuerza pública está cada vez más debilitada en la sustitución perfecta de una fuerza de control por otra en resumen el verdadero objetivo de las reformas que el gobierno nacional adelanta parece ser la desviación de recursos para comprar los apoyos regionales de políticos y constituir una milicia paramilitar financiado todo ello con nuestros impuestos cuando ese feliz año recuerden lo que nos espera en 2024